Donde podrás ver el partidazo que jugarán Tigres y el Monterrey por la jornada 12 de la apertura 2024 este sábado 19 de octubre Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo También veremos la hora de este gran choque Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo El Monterrey viene de una dura derrota ante el San Luis por 1 a 0 y cayó al cuarto puesto del campeonato El equipo de Demichelis ahora recibirá Tigres que viene de vencer por la mínima al Puebla y es el sublíder de la apertura Los rayados quieren volver a la victoria y jugando en casa buscarán sumar de a 3 Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica, este choque iniciará a las 9 pm Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por el Canal 5 y por VIX Premium Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque La jornada 12 de la apertura 2024 nos trae un partidazo entre Tigres y el Monterrey ¡Gracias!